Lo que para algunos es un manjar exótico, es un peligro gastronómico para otros. A los mercados de la capital del norteño estado mexicano de Durango, acuden comensales quienes mantienen viva la tradición prehispánica de condimentar los alimentos con alacranes, aunque también los consumen como botana aderezados con sal, chile y limón. Todos saben que se juegan la vida, con tan solo uno que no esté preparado de la manera correcta y conserve las propiedades venenosas del arácnido. Es bajo su responsabilidad, nosotros no tenemos ninguna obligación hacia la persona de decirles cómenlo porque no les va a pasar nada o no les va a hacer daño. Lleva un proceso y nosotros sí lo recomendamos, pero ya es bajo la responsabilidad de cada persona. Desde los científicos hasta los propios vendedores de alacranes conocen estos riesgos y advierten que hay que verificar que los alacranes utilizados para la gastronomía provengan de la sierra. Hay que ver qué tipo de alacrán estamos consumiendo, o sea, hay que ser también prospectivos en la evaluación de nuestros amigos restauranteros para que en algún momento si ofrecen algún tipo de alacrán, bueno, pues en algún momento que tenga una buena cocción. El alacrán de aquí de la ciudad es muy tóxico y no es recomendable comérselo. Entonces ya lo captamos aquí vivo, se matan en alcohol. El alcohol lo que hace, aparte de matarlos, es un conservador natural. Por consiguiente, lo puedes mantener así hasta seis, siete meses y no le pasa nada ni a la persona que lo consume ni al propio animalito. A pesar de las advertencias, los consumidores, sobre todo turistas, siguen demandando al alacrán en los platillos. Actualmente la novedad de su consumo ha aparecido debido a los tacos de alacrán. Sin embargo, este arácnido es consumido desde hace mucho tiempo en caldillo duranguense, en brochetas, en botanas e incluso en paletas dulces. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.